Desde la plaza, desde donde estés mirando esto, mirá qué representantes tiene Corrientes hoy día. ¿Quiénes viajarán acá? Quiero que pase al escenario Kobe y Sego. Bienvenidos, chicos. Qué conexión, ¿eh? Bienvenidos. Me ves un chicle ahí. Y ahora, ¿a quién se enfrentará? Bien. ¿A quién se enfrentará? Que pase BSC. Fuerte el aplauso para BSC. Bienvenidos, monos. Muchos demonios de la casa. Muchos corazoncitos. Corazoncito, corazoncito. Les voy a ver otra vez. ¿Cómo están, chicos? Increíble. Mirá lo que es esta batalla que se viene. ¿Escucharon el formato? 4x4, solo ida, 120 segundos, libre. Piedra, papel o tijera. Arrancan Kobe y Sego, entonces. 4x4, fuego cruzado, 120 segundos van a estar en la pantalla, ¿ok? Bien. El streaming. Ahí. El streaming. El streaming. Acá yo no sé dónde. Mirá, ya me vuelvo loco, me vuelvo loco. Mirá, ahí. Ahí. ¿Quién gana esta batalla? Ya mismo, así. Me lo comentás ahí en el chat. ¿Quién gana esta batalla? Corta, 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 corta. ¿Listos los chicos? Davies. ¿Estás loco, Davies? Y acá todo con una mano arriba. A ver, quiero ver. Y desde la casa. Ya saben cómo se aprenden. Wop, 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 wop. Wop, wop, wop. Wop, wop, wop. Wop, wop, wop. Y estos solo son piedritas cuando escalamos montaña. A ver, se creen buenos, pero los parto a los dos. Si. Juan Huevo que gane, cuarta en competición. Esto es corriente. Acá todos somos campeón. Y acá a día ya competimos contra el mejor. Consejo uno, agarrá bien el micro, si no decirlo. Porque no sos tan estilista. Mi compé se basa en frital y soy un detective perfecto. No se me escapa ni una pita. ¿Sabés qué pasa? A estos filitos los fracturos. A mí me chupa un huevo su nombre. Y su futuro. Yo les voy a demostrar lo que es ser más duro. ¿Qué pesa malo que tienen hombres o lo que quieren tener uno? Dice corriente, no hay público, no sirvió. Así que las preparadas, ya te fuiste, bro. Que gana porque es de corriente, eso lo explicó. Así que su único talento es donde nació. Estamos batallando acá, plantate acá, cagón. Y no me rompa las pijas, pedazo de bojón. Golido, acá no vengas a decir porque en la jeta puedo decir. Y mi enfrente sos un mal parido. No te entendí, y eso que no hay público en la sala. Pobre caballo al lado, se quedó sin ala. Usted quiere decirme a mi tarado. No me importa mi futuro con el peso del pasado. ¿Sabés qué pasa? Vos sos terrible, cabón. Voy a demostrarle lo que es ponerle corazón. Te dijo que éramos de corriente, pero no somos corrientes. Somos diferentes lanzando un electroshock. Y a ver, si rapeas, cabrón. ¿En serio te pensás que sos tan piolón? ¿Entonces por qué te pensás que tu improvisación? Él se pone con el celular, ni te presta atención. Y no me importa en total de tener memoria. Porque hace rato que me avala ya mi trayectoria. La experiencia me va a basar en la gloria. Y la única historia que tenés es ser escoria. No, no soy escoria, eso serías vos. Pero ¿sabés qué pasa? Pierdenos, son hip hop. ¿Por qué no me estás prestando atención? Porque estabas mirando el streaming apoyándonos. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¿Y qué dicen ahí? ¿Qué dicen en el vivo? ¿Quién gana esta batata? Dijo una verdad. Estaba en el streaming. ¡Bien! Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. A ver, a ver. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasan. ¡Covey Sego! ¡Fuerte el aplauso para BFC! Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, me escapo. Acá estamos. ¡Volvimos! ¿Qué será que decían ahí en el vivo? ¿Alguien es vivo? Ahí, estás mirando, Pablo, estás mirando al vivo. Bueno, sigue.